Música Gracias por continuar en arroba meridiano cni Recuerde que todos los días estamos a las 3 de la tarde en estudio 88.5 88.5 de la frecuencia modulada en el interactivo cni Ahí planteamos siempre las cosas como son Y como le habíamos prometido tenemos una interesante entrevista Hoy nos acompaña uno de los héroes anónimos ¿Anónimos o públicos? ¿Cuál de las dos? Vamos a ver Nicolás Calderón quien es el administrador de los comedores económicos Y que frecuentemente lo hemos tenido que ver en los últimos meses Con el tema de los huracanes, de las lluvias Y tantas cosas en las que él tiene que involucrarse Nicolás, bienvenido Muchas gracias Daniel, muy buenas tardes Gracias por darnos la oportunidad entre tantas cosas que tiene de venir aquí Gracias a ustedes por darnos también la oportunidad Y a través de este importante medio poder comunicarle al país Lo que desde los comedores económicos del Estado Humildemente venimos haciendo en beneficio de los más necesitados Muchas gracias Nicolás, la gente escucha tu nombre Frecuentemente asociado, eso es como el de Juan Manuel Mende Asociado a lluvia, inundación y a cosas así Pero, ¿quién es Nicolás Calderón? ¿Dónde nació? ¿Dónde pasó tu juventud? ¿Dónde estudiaste? O sea, ¿quién es Nicolás Calderón? Que ahora lo vemos en los comedores económicos Que antes estuvo en esa institución Bueno, Nicolás Calderón es una persona, vamos a decir, de barrio común Yo nací precisamente en Los Minas En Los Minas Sí, en el año 1976, un 5 de mayo En la clínica, ya hoy no existe En la clínica San José ¿Dónde quedaba eso? Que estaba en lo que es la presidente Fernando de Navarrete Ok, ya sé En esa clínica, cerca de lo que es Bueno, desde ese momento siempre ha sido el mercado de Los Minas Yo viví todo el tiempo en la avenida 4 de Agosto Casa número 31 Yo nací me crié En la inmediación de los comedores económicos precisamente Nunca en la vida Soñé y me pasó por la mente Que en algún momento me iba a tocar Ser el administrador general de los comedores económicos Incluso yo diariamente cruzaba por las instalaciones Dos y tres veces Porque en la escuela pública que estudié En el liceo público de Ramón Emilio Jiménez Donde me hice bachiller en ciencias físicas y matemáticas Yo cruzaba a diario Cruzaba cuando iba y cuando regresaba Y a veces cruzaba hasta dos veces Y tuve el privilegio, el honor, la suerte Que me tocó dirigirlo en una ocasión Y nuevamente estamos frente a los comedores Tratando de hacer un trabajo en favor de lo más necesitado También una vez ya Vamos a decir, me desarrollé como joven Bueno, conocí a mi esposa en el liceo ¿Eso fue en qué año? Eso fue como en el 94 Ok En el 94, 95 Que es mi esposa hoy en día Tenemos ya veinte y pico de años juntos Wow, tremendo Sí, veinte y pico de años Ella aguantándome a mí Nunca hemos tenido gracia de una separación de ningún tipo Y hasta que me casé con ella Entonces procreamos hijos Padres de una hermosa familia Tengo unos tres hijos y también Tus padres todavía viven Viven, gracias a Dios Ellos, y disculpa la pregunta Ese ambiente que tú hablas De los minas Esa zona donde tú te criaste La motivación tuya ahora a servir Porque tú Te elogio de hecho públicamente Porque más que un funcionario Tú has sido una persona que tienes empatía Con la gente de clase baja Con la gente del quintil más bajo ¿Tú crees que eso viene Producto de todo lo que tú viviste En tu niñez, en los minas y eso? Sí, mira, yo recuerdo mi familia Yo me crié con mis abuelos Tenían negocios Y yo, desde pequeño Me enseñaron a trabajar Yo trabajaba y estudiaba Compartía el horario No tuve, vamos a decir, una niñez De que tenía el tiempo para jugar Si no era trabajo y estudio solamente Y yo recuerdo que en mi casa Siempre habían empleados Diez, doce empleados en el negocio Y la comida anteriormente se usaba Que quien empleaba a una persona Le daba el almuerzo Y a veces, por ejemplo Iban gente al mediodía Al negocio de mi abuelo Y sin comer Y yo recuerdo Pero lo hacía de manera emotiva ¿Usted comió o no? Y le daba la mitad de mi comida O se la daba todo Y yo comía un poquito Y un vaso de agua Y con eso amortiguaba Pero siempre sentí Como ese respeto, ese amor Hacia el prójimo Sobre todo gente de posibilidad Porque yo siempre he creído En la solidaridad En extender las manos solidarias A aquellos que necesitan Determinadas cosas Y uno, si la tiene ¿Por qué no facilitarla? Y eso siempre me llenó De mucha satisfacción El poder servirle De una u otra manera Aunque sea mínimamente Quizás con un plato de comida Un vaso de agua Una taza de café Y eso siempre me llenó mucho ¿En qué momento, Nicolás Tú haces el crossover De ser un joven estudiante A convertirte en un dirigente Del Partido de la Liberación Dominicana? O sea, ¿cuándo entras? ¿En qué momento te desarrolla? ¿Qué tuviste que hacer Para convertirte en un dirigente? Bueno, es una etapa Muy, muy, muy larga Porque estamos hablando De más de 20 años De militancia política Yo me enrolo Que el Partido de la Liberación Dominicana Vamos a decir En el año 94 Más o menos Cuando sale precisamente Una nueva candidatura Aunque seguidor siempre De los ideales Del profesor Juan Bos Pero ya Comenzaban a sentirse aire Desde otro tiempo Cuando ya Una nueva camada Se apodera De lo que es Vamos a decir El dominio partidario completo Entonces llegamos Al Partido de la Liberación Dominicana Y nos organizamos En el Comité Intermedio 24 de Abril Se quedaba ahí en los minas Que está aquí en Manganagua Ah, en Manganagua En Manganagua Aquí por La 27 de febrero Después de la privada Ese sector ahí Tú cruzaste de allá para acá Sí, sí Porque entonces Me había casado ya en el 96 Cuando me organicé De manera ya formal Porque anteriormente Era algo Vamos a decir Así tímido Clandestino Una simpatía Un apoyo Pero uno se fue envolviendo Porque a través de la política Uno vio Una forma De cómo servirle Al prójimo De cómo poder ser La voz De aquellos Que a veces No tienen voz Y no porque uno Tenía ningún tipo de voz Ni influencia Pero tenía muy buenas relaciones Con amigos Que estaban En el ambiente político Estudiante universitario Muchos jóvenes Inquietos Éramos un grupo De jóvenes inquietos Bueno, pues decidimos Hacer vida política Y Nicolás Calderón No es una persona Que llega al PLD Vamos a decir De la mano De un dirigente político Que pudiera arrastrarme Lo que uno ha logrado Lo ha hecho Escalón por escalón Si tú ves Por ejemplo La dicha De poder compartir Con personas Como el caso Del presidente De Leonel Fernández El caso Del doctor Abel Rodríguez Del Orbe Y una camada De personas Que me sirvieron De ejemplo Y de norte En la vida Para uno ir Trabajando También el mismo Presidente Danilo Medina Con quien tengo Una relación Vamos a decir De amistad De unos 20 años Aproximadamente Desde hace bastante años Que le conozco Y así por el estilo Todo lo que es La militancia Peledeísta A nivel Vamos a decir De los más antiguos Dirigentes Y de ahí Hacia abajo Hemos tenido Una relación Muy armoniosa Y de mucho Respeto Y amistad Entonces nosotros Desarrollamos Una carrera Nunca Tuve ningún Tipo de aspiración Ni la he tenido De participar En boletas La única aspiración Que tuve Fue por ejemplo Hacer miembro Del comité central Y ganar Gané Pese a que por ejemplo Algunos miembros Del comité polémico No pero te proponemos La cuota nuestra No 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 Yo quiero correr Porque quiero saber Que piensa la gente Que piensa la gente Si esos niveles De apoyo Y simpatía Que no expresan Es cierto Y realmente Me sorprendió Porque fui uno De los más votados Cuando tuvimos El proceso interno Incluso Sin estar en posición Gubernamental Yo aspiré Estando fuera Del gobierno Y fui De los más votados Fui De aquellos Que salieron Sin ningún Tipo de Mácula En el aspecto De dudas Sobre la votación Nuestra Y gracias a Dios Estamos ocupando Una curul Dentro del comité central Gracias al respaldo De esta militancia PLDista Que siempre nos ha apoyado Y nos ha respaldado Y que nosotros Lo que nos sentimos Es comprometidos En reciprocar Ese apoyo Que uno siempre recibe ¿Cómo llegas A la universidad? Porque eres licenciado Sí Abogado en derechos ¿Cómo te hiciste abogado? ¿Cómo llegaste ahí? O sea Vida política Vida de familia A la vez Vida de trabajo Y luego entonces Llegas A ser abogado ¿Cómo pudiste Converger En todos esos aspectos? Bueno Al igual Ya era Vamos a decir Una costumbre De estudios Convidados con trabajo Pero en esta ocasión Como dice usted Se agregó el elemento De la creación Vamos a decir Una familia Una responsabilidad matrimonial Y de verdad Que no es fácil Yo en mí veo El típico ejemplo Del joven Clase media Baja Que intenta Desarrollarse A veces Tienen la oportunidad La dicha A veces no Pero Era compartir El tiempo Muchos sacrificios Muchas noches De trasnoche Muchas amanecidas Estudiando Cuando no trabajando Muchos Semetres Cuatrimetres Interrumpidos Por el ámbito Laboral Por el ámbito De una campaña Política Hasta que al final Uno logra Entonces Pese a todo Graduarse Y graduarse Con honores Porque Estamos hablando De que fui Magnaculaude Y gracias a Dios A partir de ahí Entonces comenzamos Lo que fue Un ejercicio Ya con La relación Que venía Por ejemplo De la oficina El doctor Abel Rodríguez Del Olve Con Cierto grado De éxito Y gracias a Dios Hemos podido Tener una trayectoria Muy Vamos a decir Positiva De fructífera En términos De derechos Que tú recuerdes Nicolás De tu vida En tu juventud Que tú eres un hombre Joven todavía Todavía sí Pero en tu juventud En los años Más mozos ¿Qué fue lo más Difícil Para ti Para tú Poder cruzar Esos perdaños Avanzar ¿Qué fue lo que Se te puso Frente Que tú dijiste Tengo que fajarme Con esto Yo siempre He tenido un lema Y lo llevo como Vamos a decir Como norte En la vida De que para el hombre No hay nada imposible Yo siempre veo Hago como un análisis De lo que era el mundo Y de lo que era Hasta este país Y de lo que es hoy Y vemos que Siempre Vamos en constante avance Y Es verdad Hay muchas veces Que uno cae Pero vuelve y se levanta Y en la vida Lo importante Es aprender a levantarse Cada vez que cae Es difícil Venir Desde abajo Por ejemplo Y no es que uno Haya llegado A ningún sitio Pero poder Levantar una familia Poder hacerse profesional En un país Donde hoy Tenemos muchas facilidades Pero anteriormente No era así Era difícil Era muy difícil Comenzando Por ejemplo Había muchas limitaciones A nivel de todo Y hoy en día Esas limitaciones Que antes Uno no lo veía Hasta como Por ejemplo No existía Lo que era Ni siquiera El internet Lo que era Una computadora Para nosotros Por ejemplo Como estudiantes Nos ponía Una clase Y uno tenía Que irse a una biblioteca Y bajarse Una tarde entera O tomar libros prestados Uno dejaba el carnet Por ejemplo Diversidad Y le prestaban el libro Para ella sacarle copia Ya uno con un clic Consigue todo eso O sea Irse a una biblioteca Era pasar el día entero Escudriñando el libro Que periódicos Buscando Como sostener Algún tipo de trabajo Usted si encargada Ya no Ya usted Un clic Pone el tema Y le sale Todo lo relativo A cualquier tema Y es más fácil O sea Existen hoy herramientas De trabajo Que al joven Le permite Una mejor Y mayor preparación ¿Cómo llega Nicolás Carlerón Por primera vez A los comedores económicos Un abogado Con su familia Dirigente del PLD Que ahora llega A esta posición Casualmente En la misma zona Donde se crió Sí Bueno Yo llego En el año 2008 Por primera vez A los comedores Luego de pasado El proceso Electoral Del 2008 Recuerdo El presidente Fernández Me Tuvo La confianza De ofrecerme El cargo En esa ocasión Y Me explicó Me dijo Que quería Que le hiciera Un trabajo De transformación De la institución Que él entendía Que era La persona Ideal Idónea En el momento Porque Me sentía Como muy inquieto Un joven inquieto Innovador Me dijo Yo creo Profesor Que usted me puede Hacer un buen Trabajo En los comedores Yo le voy a brindar El apoyo Que usted necesite Y entonces Asumimos el reto Y creo que Medianamente La gente Valoró De manera Muy positiva La gestión Que hicimos Los comedores Gracias Gracias al respaldo Que como él No había dicho No dio Pudimos Convertir La institución En Una institución De dimensiones Mayores De mayor presencia En el país Y de Un servicio Quizás Más eficiente No porque Quien A quien yo Sucedí en el cargo Lo haya hecho Mal o no Sino Que Cada quien Tiene su Hidrato Fue una visión Diferente Y pudimos Hacer un cambio En cuanto A los comedores ¿Qué reto Tú te encontraste Cuando tú llegaste A la institución Que dijiste Bueno Tengo que trabajar En esta dirección Bueno Teníamos una institución Pequeña Donde El reconocimiento Social era mínimo Yo recuerdo Que Había muchos titulares Periódicos Que salían Frecuentemente De instituciones Que Se entendía Que eran entelequias Y que el gobierno Debía Abolirlas Eliminarlas Cerrarlas Porque eran una carga Para el Estado Yo recuerdo Que siempre Una de las principales Instituciones Que salieran Comedores Conjuntamente Con otras Que no Viene Ahora mismo Nuevo Señalo Pero El caso es Que yo dije Bueno Yo tengo que lograr Que comedores Salgan de esa lista Que cada vez Que alguien Se le ocurra Decir De instituciones Inoperantes Los comedores Aparezcan Y comenzamos A hacer un trabajo De cara A la sociedad Y hoy por hoy A veces uno ve Los mismos titulares Pero esta vez Sin los comedores En la lista Porque si ya Se ha entendido El trabajo social El rol Que desempeñan Los comedores En esta sociedad Los comedores Ha pasado de ser Una institución Que se vea como Un huacal De botellas De botellas A ser una institución De verdaderamente servicio Y que cumple un rol En esta sociedad Es la primera institución Que llega De hecho Cuando hay emergencias Y eso es algo Loable Que cualquier dominicano Que nos está viendo A esta hora Sabe que es así Ahora bien Nicolás Cuando ya te toca Salir de los comedores ¿En qué año fue ese? En el 12 En el 12 Ya cuando sale El gobierno Del presidente Fernández Sale también De los comedores ¿Qué tú pudiste Dejar en la institución Como estructura Como aporte Que tú dijiste Bueno Logré esto O no logré tal cosa ¿Qué tú pudiste hacer? Bueno, por ejemplo Mire En los comedores económicos Cuando nosotros Llegamos en el 2008 Contaba con presencia En unas 14 provincias No llegaban a 15 16 provincias En donde tenía presencia Y tenía unos 17 Comedores productores A nuestra salida Nosotros dejamos Unos 36 comedores Operando a nivel nacional Ampliamos lo que era La cobertura A todas las provincias A nivel nacional Solamente dejamos Unas 4 provincias Por dejar presencia De los comedores Por construir comedores Como es el caso De Alto Mayor Que todavía hoy por hoy No tenemos Independencia En aquel momento Pero ya Nuestro regreso Ahora Aperturamos un comedor En Boca de Cachón María Cotuí Que es Sánchez Ramírez Y el caso De la provincia De Altagracia Esas son las provincias Donde no existía comedor Pero ya De esas 4 Hay uno Que ya Tenemos presencia Que lo aperturamos Ahora Pero también A nuestra salida Dejamos todo Un sistema De contabilidad Automatizado Un sistema Organizado Totalmente Compuntalizado De la institución Pero también Nosotros Dimos a conocer Por primera vez A nivel del país Y por qué no decirlo A nivel del mundo Del programa De alimentación móvil Que se fundamenta En lo que es Una flotilla De cocinas móviles Que en principio La idea era Poder dar respuesta A los casos De emergencia Solamente Pero dado La operatividad Y el buen funcionamiento Que ha tenido La buena Cocina móvil Hoy las cocinas móviles Son hasta más famosas Que los mismos comedores En las provincias La gente nos llama A pedirnos Prestados Cocinas móviles Para eventos Que tenemos Un evento deportivo Que tenemos Un operativo médico Que tenemos tal situación Y siempre nos solicitan Por ejemplo Ahora mismo Las cocinas móviles Juegan un rol fundamental Por ejemplo En medio de las emergencias En medio de las emergencias Y hay muchísimas cosas Inimaginables Por ejemplo Ahora mismo El gobierno Está enfocado En Terminar La conclusión De un sinnúmero De hospitales Esos hospitales No se paraliza Su operatividad Pero Son intervenidos Por el gobierno Y tan pronto Intervenidos Se limitan Los que son Los servicios Uno de los servicios Que se limita Automáticamente Es el de la cocina Porque Hay que intervenir La cocina Hay que remodelarla No hay forma De cómo Poder Darle el servicio A los internos Si no hay una cocina Servicio alimentario Entonces nosotros Con la cocina móvil Le facilitamos Una cocina móvil Al hospital Y ese hospital Mientras está En el proceso De construcción Hay una cocina móvil Que le está dando Servicio ¿Cuántas cocinas Móviles Quedaron en tu primera Gestión? ¿Cuántas tú Pudiste construir? Nosotros Dejamos unas 36 Cocinas móviles Casi más que el número De provincias Sí Porque fue que El programa de alimentación Móvil Dio unos resultados Tan positivos Que a nuestra salida Nosotros habíamos Distribuido unos Más de 150 millones De raciones De alimentos A nuestra salida En aquel momento Y los comedores Móviles Nunca se pararon De operar Pero a toda capacidad Incluyendo la emergencia Que tuvimos en Haití En Haití Se distribuyeron Más de 5.7 millones De platos de comida En el momento Del terremoto ¿Cuántas cocinas Móviles llevaron En ese momento? Nosotros llevamos 17 En ese momento A Haití Estuvimos unos Dos meses y pico Porque el terremoto Fue en enero Vivimos saliendo En marzo De Haití Y yo recuerdo Que eso marcó Tanto la vida De mucha gente En Haití Que en el 2012 Cuando íbamos saliendo Del gobierno Yo recuerdo Que fue El primer ministro De Haití A mi oficina A ofrecerme trabajo A decirme Mire Tengo entendido Que usted va a salir Del gobierno Que hay un cambio Bueno Es el mismo partido De gobierno Yo entiendo Que sí Que voy a salir Pero Nosotros queremos Que usted vaya a Haití A ayudarnos A esto y esto Y bueno Luego Cuando salgo Vuelven Y me contactan Y entonces Ahí ya Con gente De las Naciones Unidas Y ellos Pudimos elaborar Y duré como un año Trabajando con ellos No me digas En Puerto Príncipe Y ayudándole a desarrollar Lo que era Un programa Parecido al de Comedores Económicos En Haití Llegamos Llegamos a instalar Doces Era como uno Aprende aquí Con Nicolás Señores Hasta en Haití Llegó el hombre Incluso Venezuela También me quiso Contratar En un momento Sí Pero luego Vino la muerte Del presidente Hugo Chávez Y entonces Eso quedó Vamos a decir En un limbo Pero vino Una comisión De Venezuela Nos reunimos Vimos Algunas situaciones Venezolanas Que en el momento Se estaban presentando Y que aparentemente Quizás Se han ido Agravando Que el problema De la alimentación En Venezuela Pero al morir El presidente Chávez Eso Se elevó A un segundo plano Quedó en proyecto Cuando sales Nicolás O sea Sales en el 12 Cuando regresas A los comedores Bueno Ahora volvimos El presidente Danilo Medina A quien respeto Y agradezco mucho Nos tomó en cuenta Para formar parte De su segundo Mandato de gestión Y Nos Llamó Para que Estuviéramos Ocupando La posición La cual Para nosotros Es un verdadero honor Servir De esta posición Tanto a su gobierno Como a la población ¿Cuánto tiempo Ya tienes En esta segunda etapa En los comedores? Bueno Tenemos un año Y un mes ¿Puedes hablarme De algunos De los proyectos Que está desarrollando Actualmente Y los que has desarrollado En el último año De hecho Hablábamos fuera de aire De un proyecto Novedoso Que están trabajando Ustedes Que quizás Sería bueno Compartirlo Con nuestra audiencia Bueno Es un proyecto Que estamos En la etapa Vamos a decir De maduración Porque es un proyecto Que va dirigido A la diápora La gente Que vive Fuera del país Pero en este año De gestión Hemos tenido Logros muy marcados Como el caso Por ejemplo Comenzamos Con la apertura De un comedor En la provincia Independencia En Boca de Cachón Boca de Cachón Que ha venido A llenar Un vacío Una necesidad Alimentaria Que había En esa zona En el nuevo Boca de Cachón Ya que Ahí diariamente Entre 800 1200 personas Se sostienen De ese comedor Diariamente ¿Y cuánto tiene Que pagar la gente De Boca de Cachón Por ejemplo Por un almuerzo De los comedores Económicos 100, 200 ¿Cuánto paga la gente? No, 10 pesos 10 pesos Sí, con la salvedad Que en Boca de Cachón Y en toda la provincia Independencia No hay un solo restaurante Mejor que los comedores Económicos Es un restaurante Que tiene hasta Aire acondicionado Que Y por 10 pesos Y por 10 pesos Que la mayoría Por no decir Casi un 95% De los negocios Que existen En la provincia Independencia No tienen Ni siquiera Acondicionadores de aire Y en ese comedor Usted va Aparte de La limpieza La higiene Que usted percibe Desde que llega Es un local Con aire acondicionado Donde usted Llega con ese calorazo Ese sol Que es muy fuerte En esa zona Sobre todo En Boca de Cachón Si usted Llega Y un ambiente Totalmente aclimatizado Un plato de comida 10 pesos Y de una calidad Excepcional En el tema De la calidad Nicolás Porque Por ejemplo Una de las cosas Que a la gente Más le preocupa A la hora De ingerir alimentos Es que muchas veces Se enferma Tiene situaciones Gástricas Producto de que No ha sido preparado De la mejor forma 10 pesos Que los comedores Económicos Venden la comida ¿Le da para prepararlo Con la suficiente higiene Con la suficiente Elaboración Para que la población No se enferme Al comerse esa comida Mire 10 pesos No alcanza Nada Exacto Ahora ¿Qué sucede? A los comedores Económicos del Estado Producir Una ración cocida Le cuesta Lo mismo Que le sale A un restaurante Privado Producirla Un plato De arroz Bichuel Y carne Que normalmente Servimos Aunque variamos De menú Diariamente Cuesta entre 69 y 74 pesos Cada plato de comida Y se le vende Al consumidor final En 10 pesos Que es un precio Simbólico El Estado Carga con un subsidio Entre un 90 95% Del valor Total De ese plato De comida Ahora ¿Qué nosotros Nos aseguramos Y garantizamos Al consumidor De que los productos Que están ingriendo Aparte de ser Bien preparados Bien elaborados Son productos De primera calidad Como es el caso Del arroz Las habichuelas La carne Las pastas Los condimentos Que utilizamos Para preparar Esa ración cocida Que al final Se le da Al consumidor final Nosotros Nos preocupamos Y tenemos Todo un equipo Que trabaja En eso Por ejemplo En ese mismo Comedor de boca De cachón La semana pasada Estuvo Dando Cursos De manejo De alimentos Y la inocuidad De lo mismo Por ejemplo Wendy Robles Tuvo una semana Completa Un buen chef Incluso por allá En las imágenes Enseñándole Cómo debe ser El manejo De los alimentos Porque ¿Qué resulta? Que los empleados De los comedores No son empleados Que vienen Vamos a decir De una práctica Común Cuando ingresan Por primera vez En cuanto a restaurantes Son gente Que ama de casa Que saben cocinar Sobre todo Mujeres Que le damos preferencia Ahí la cuota femenina Es avasalladora Ahí es los hombres Que tenemos que pedir Una cuota Una cuota Sí Porque Las mujeres Son mayoría En los comedores Ellas son las que manan Son las que manan Entonces Esas personas Se le instruye Se le prepara Se le prepara De cómo Deben de manejar Los alimentos Adecuadamente La cadena Inocuidad Cómo debe ser El servicio Al prójimo A los usuarios Que tiene que ser Un trato Afable Porque A todo esto Nosotros tenemos gente Que son clase Media baja Pero sobre todo Gente baja Gente de clase baja Que no tienen Recursos suficientes Para poder comprar Que son excluidos Sociales Y que El hecho de ir A un comedor Muchas veces Se sienten Que Que en la vida Son golpeados Permanentes Entonces A esa gente Les requieren De un trato especial Un trato afable Una sufrida Un buen trato Un vaso de agua frío Hasta un cafecito Ocasionalmente A veces Le damos Hasta un Un postre Ya sea de majarete O una harina O un arroz con leche Muchachos El caso de hacerlo sentir Que Por ejemplo Mira Ahí es uno De los servicios Comedores Ahí es un momento Que estamos sirviendo Si no me equivoco A bichuelas con dulce Esos tarritos Son a bichuelas con dulce Se le da Sobre todo El último viernes De cada mes Tratamos de brindar Un postre Entonces mira Una bichuelita con dulce Para endulzarle la vida Porque nadie le amarga La vida un dulce Claro que sí ¿Verdad? Entonces La gente se siente Muy complacida Con el trato De los empleados Nosotros hemos hecho Mediciones con Empresa encuestadora Privada Y los niveles De satisfacción De nuestros usuarios Sobrepasan El 95% O sea En cuanto al trato En cuanto al servicio En cuanto a la calidad De la comida Los comedores económicos Pasan con notas Sobresalientes Una pregunta Nicolás Hay otro Otro acápice Dentro del tema De los comedores Aparte de cocinar comida Son las raciones Crudas ¿Qué influencia O qué logros Ha tenido Los comedores económicos Por ejemplo En el tema De los huracanes Ahora recientemente Pudimos ver Que en el caso De usted Se trasladaba A las diversas Comunidades Entregaba bolsas De comida cruda Que la gente Pudiese cocinar ¿Cuántas bolsas Ustedes han podido Repartir o raciones En el país En este año? Bueno En este año Hemos repartido Más de 500 mil Raciones Crudas Esa Entrega De raciones Crudas Nunca Separan Nosotros Hacemos Constantemente Dos y tres Veces En una semana Operativo De entrega De alimentos Crudos Están dentro De nuestros Programas De trabajo Eso ayuda Mucho Sobre todo En los momentos De tormentas Y huracanes Porque De manera Preventiva Cuando usted Llega a un sector Vulnerable Pero que Los niveles Vamos a decir De amenaza De un fenómeno No afectan A esa comunidad Usted Llega Con una Ración Seca Entonces Usted Le garantiza A esa Familia Que su Principal Cabeza Es una Persona Que vive Del empleo Informal Y que Tiene que salir Diariamente A trabajar Hoy Para comer Mañana Y que Por razones De la lluvia Se ve Amenazado De que Mañana No puedo Trabajar Porque va A llover Y no Voy a Poder Salir Entonces Usted Le lleva Una Ración Seca Y esa Persona Que usted Logra Con eso Que se Quede En su Casa Tranquilo Le está Garantizando Su vida Y por Ende Le está Garantizando Su vida Porque La mayoría De los Casos Cuando Ocurre Una Desgracia Humana Es que El padre De familia Preocupado Porque no Tiene alimento Para sus Hijos Sale A ver Que encuentra Y en ese A ver Que encuentra Se encuentra Con un río Crecido Intenta Cruzarlo O pasa Cualquier Cosa Y entonces Pierde la Vida Si Logramos Garantizar Que esa Persona Durante Esos Días De Lluvia Pueda Tener Como Garantizar La alimentación De sus Hijos Esa Persona No Sale A aventurarse Pero Una Vez Pasan Los Fenómenos Y una Vivienda Afectada Ya sea Por ejemplo Una Comunidad Que tiene Iguales Condiciones Gente Que viven Del empleo Informal Que viven De la Agricultura Que viven Del Chiripeo Pues esa Semana No pudo Simplemente Salir A buscar El sustento De sus Familias Entonces Usted Llega Con un Operativo De raciones Crudas Y esas Personas Se sienten Que el Estado Le está Protegiendo Y le está Brindando El Apoyo Que en ese Momento Ellos Necesitan Que no es Nada más Y nada menos Que comida Porque eso Es una Necesidad Fundamental Del ser Humano Lo primero Es comer Ahora después Que usted Comió Ya lo otro Usted busca La forma De cómo Resolverlo En ese Proceso De recorrer Todas las Semanas El país De visitar Comunidades Raciones Crudas Cocinas Móviles ¿Te has Encontrado Alguna vez Una situación De peligro Que puedas Comentarnos? Bueno Si Constantemente Cada Tormenta Cada Proceso Trae Siempre Algún Riesgo No solamente Para mí Sino para Todos los Empleados De comedores Que participamos En el campo En el lugar Del terreno Por ejemplo Yo mismo Me había afectado En un momento Llevando alimentos A una comunidad Que se llama Los Contreras Y Los Peinados En una lancha De la Marina Nos viramos En el río Yuna El río Yuna En el río Yuna Entonces Ahí ya usted sabe El pánico se apoderó De todo el que íbamos Porque no le voy a decir Que no Ahí todos sentimos temor Porque en medio Del río Y con la corriente Que trae el río Yuna Pero gracias a Dios Pronto vino otro bote Nos rescató Y pudimos llegar Hasta Los Peinados Usted dirá Bueno Pero el que hace El administrador General de los comedores Trasladándose A un poblado Aislado Bueno Simplemente Por ejemplo Llevar Aparte de los alimentos De esperanza a la gente Porque mira que sucede En una comunidad pobre Que se vea De repente aislada Usted le manda la comida Pero a veces Esas personas Se sienten abandonadas Que ninguna autoridad Va y le visita Que a veces Tienen una necesidad De que como en el caso Cuando yo llegué A Los Peinados Habían dos personas Con fiebre Y tenían varios días Enfermos Y ya no se levantaban De cama Entonces en esos momentos Hace falta alguien Le digo mira Móntamelo En ese bote Y llévanmelo allá Que lo lleven A donde un médico Quizás a esa persona Se le salvó la vida Porque era una letopirosis Quizás que tenían O algo por el estilo Una enfermedad febril Es porque hay infección Algo ocurría Entonces esas personas Muchas veces Uno llega Como están por acá Como se sienten Que le falta Ah estamos bien Hay alguien enfermo Sí mira Allí tenemos fulano Que tiene dos días Dándole fiebre Vamos a verlo Uno es médico Pero uno lo Entonces vamos a llevarlo A un médico A veces hemos tenido Que rescatar gente En helicóptero No me digas Sí en helicóptero Gente enferma Gente que se han visto Muy afectado de salud Hasta menos válido Que se siente Entonces uno lo traslada Y ese es el trabajo Que a uno le gusta El servicio A la gente ¿Cuál ha sido Tu mayor satisfacción Ya? Porque se nos está Acabando el tiempo Hemos conocido esta tarde A Nicolás Calderón Desde joven Hasta aquí Hasta viejo No Un hombre con experiencia Nicolás ¿Cuál ha sido Tu mayor satisfacción Dirigiendo los comedores Económicos? Que tú Cuando llegas a tu casa A pesar de estar cansado De haber pasado Todas esas circunstancias Con una lancha Todo eso Tú dices Me siento bien ¿Cuál ha sido Tu mayor satisfacción? Bueno cuando Uno se siente Que lo que uno hace Verdaderamente es útil Que importa Por ejemplo Una de las satisfacciones Cuando ocurrió El terremoto de Haití Una de mis mayores Preocupaciones Y de lo que yo Pude visualizar Y así se lo expresé Por ejemplo El presidente de turno Que era el presidente Fernández Digo mire Nosotros tenemos que Llevarle comida A esa gente Porque Este terremoto Ahorita Escasean los alimentos Y esa gente En Haití Va a coger Hacia el lugar Donde entienden Más próximo Que hay alimentación Que es República Dominicana Entonces si vienen En masa Hacia acá Van a preferir Que un guardia Los mates De un tiro En la frontera Antes que morir De hambre De aquel lado Entonces si eso ocurre Intenta un grupo Pasar Y un guardia Le da un tiro Se nos va a armar Una crisis internacional Entonces es necesario Entonces nos autorizaron A llevar alimentos A Haití Y no nos equivocamos Pudimos lograr Parar una estampida De gente Que iban De repente Pero también La satisfacción De poder servir A la gente Con mucha necesidad Gente que en el momento Lo habían perdido todo Y lo único que necesitaban Era alimento Y llegaron los comidos Y llegamos Y así también En el país Hemos podido lograr Llenar El rostro social Para el que los comedores Económicos Están facultados Así habla Nicolás Calderón Gracias Nicolás Ha sido un privilegio Tenerte Y hablar de todo De su vida íntima Y todo Gracias a ustedes también Por acompañarnos En arroba meridiano cni Recuerde que Esta entrevista Usted puede disfrutarla En nuestro canal Nacional de informaciones En youtube Entre ahí Canal nacional de informaciones Y tendrá estas Y otras entrevistas Esta tarde Nos juntamos en Estudio 88.5 En el interactivo CNI Cada tarde Planteando las cosas Adiós Toda la tarde Toda la tarde Tampoco la tarde Tampoco la tarde Y otros Toda la tarde Tampoco la tarde Gracias por ver el video.